Muy buenas a todos, soy Doverdán, hoy me acompaña alguien que descubrió el arte de las artes marciales mixtas a través de una pantalla, señoras y señores, alguien que se ha hecho a sí mismo, un guerrero del Climen Club, hoy tengo el gusto de presentar al gran Héctor Aka, el Mekos. Antes de nada, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, hermano, por venir a mi canal. Como siempre, vamos a empezar desde abajo, si no te importa, para que la gente conozca un poquito más a Héctor. ¿Te parece? Sí, me parece. Empecemos, hemos venido aquí, a Alicante, al Castillo, al skatepark, porque me has dicho que tienes un pasado con la tabla. Yo no sé si tú sabes que yo fui roller. Me lo has contado. Y me gustaría que nos dijeras un poquito quién fue Héctor cuando eras pequeño y cómo descubriste las artes marciales mixtas, cómo llegaron a tu vida. A ver, yo de pequeño se me daba bien el deporte, era futbolista, pero la verdad es que de futbolista era malísimo, era malísimo, era defensa y era malísimo. Y lo dejé. Dije, esto no me convence. Y probé el skate. Y el skate, la verdad es que me estaba muy enganchado, me gustaba. Y a lo mejor me matan mis padres ahora, pero bueno. Un día una casa se quedó sola, de unos colegas, y estuvimos ahí, pues época de skaters, porritos, tal. Y dijo un colega, vamos a poner, vamos a entender la Play, vamos a jugar a un juego. Dije, venga, vamos. Y puso el UFC, no sé cuál era, si el UFC 1 o el UFC de antes de la Play 3. Y dije, hostia, chaval, ¿y este juego? Sí, porque de la Play 2 no era, ¿no? No, de la 2 no, era o de la 3 o de la 4, nada más empezar. Y digo, joder, si esto está guapísimo, gente tatuada, fuerte, yo quiero ser uno de esos. Y desde entonces, me miré a un gimnasio, no era de MMA, era de Muay Thai, pero dije, venga, voy a probar. ¿Cuántos años tenías ahí, Héctor? Tendría 17, el skate lo dejé a los 17, que justo lo dejé cuando empecé, cuando empecé el Muay Thai. Empecé en un gimnasio de barrio, que hacía solo, solo hacía Muay Thai, y dije, venga, voy a probar. Probé, me gustó, estuve un año ahí, luego, no estaba muy a tope. Pasó el verano que trabajé de socorrista, y paré de entrenar. Luego como que me volví a enganchar, dije, voy a probar otra vez, y cuando volví, añadieron jiu-jitsu. Y dije, venga, voy a probar el jiu-jitsu. Claro, como yo, mi idea era la MMA, dije, venga, voy a probar, tal. Probé y compaginé Muay Thai con jiu-jitsu. Y hasta entonces. Vale, dos cositas he sacado de lo que me acabas de decir, porritos y skatepark. No, digo esto porque para mí es muy importante también que la gente te vea lo que hay detrás. Y por supuesto, jiu-jitsu. Corrígeme si me equivoco, ¿vale, Héctor? Eras un niño picante, por así decirlo. Todos hemos pasado por ahí. Muy picante. Muy picante. Opa, 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 cuidaíco, 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 cuidaíco con el mecos. Cuidaíco con el mecos. Hasta que el kimono llegó a tu vida, ¿verdad? Porque una vez, imagino que probaste el jiu-jitsu, viste los valores que representan y la fuerza física que hay que tener para poder realizar este bonito deporte. Imagino que todo eso se te fue por el desagüe. Cambiaste tu vida a raíz del jiu-jitsu y del deporte. ¿Es así? Sí. Dicho esto, me gustaría saber qué significa para ti ser luchador. Así rápidamente. Ahora mismo ser luchador es mi vida. Yo ahora mismo vivo para ser luchador. No veo otra cosa. Si pudieras volver atrás, ¿lo cambiarías por cualquier otra cosa? No, para nada. ¿Y por ser Tony Hawk? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Vale, ok. Muy bien. Hablemos un poquito sobre tu pasado en el Thai. Cuando pegabas codazos y rodillazos como si fueras Pua Tang. ¿Ok? Vale. ¿Cuántas peleas has hecho en Thai? En Thai he hecho 15 peleas. ¿15? 15 de Muay Thai. ¿Con un récord D? Fua. Pues no sé qué decirte. 15 peleas. Un récord positivo, sí, pero a saber. Ok. Tú siempre positivo, nunca negativo. ¿Y cómo fue...? Dos preguntas. ¿Cómo fue tu cambio de los guantes por las guantillas y por qué? Ahora más adelante llegaremos a por qué decidiste Alicante y cómo ha sido todo ese camino. Bueno, a ver, viene todo en uno, en verdad. Yo las guantillas las quise pasar, quise pasarme las guantillas hace mucho tiempo, pero yo soy de Alcalá de Henares. Y en Alcalá de Henares no es que... no hay gimnasio de MMA. Había uno, pero no es un gimnasio de MMA. Y era viajar a Madrid. Viajar a Madrid, ir a un gimnasio de MMA de Madrid. Vale. Empiezo a entender las cosas ahora. Claro, entonces yo quería dar el paso, pero yo quiero vivir de esto. Quiero dar un paso grande, no quiero estar en un gimnasio de Madrid normal. Mi idea era ir fuera. Ir fuera de España, ir fuera de España. No sé por qué, mi idea era que si quieres ir grande, fuera de España. A los gimnasios tochos de fuera de España. Y fue mi padre el que me dijo, si aquí hay gimnasios potentes. Déjame que te interrumpa. Gracias, padre de Héctor, por darle valor a España y a todo lo que tenemos aquí. Es un máquina, mi padre. Continúa. Y me dijo, si aquí hay un gimnasio potente, tal cual. Y yo, sí, ¿quieres? Y salió el nombre del Klimen. Y yo, coño, ¿Klimen? Como en mi cabeza yo no tenía que aquí había algo grande. Y dije, joder, el Klimen tal. Dejé mi trabajo. Yo estaba trabajando en ese momento. Y digo, voy a dar el paso. Dejé mi trabajo, dejé todo, dejé mi familia, dejé mis amigos. Y dije, voy para allá. O sea, ¿te viniste solo a Alicante? Solo. ¿Cogiste el petate? Solo. ¿Y te viniste solo con la tabla de skate? No, la tabla ya la había dejado. ¿Te viniste con la tabla de skate desde Madrid? La tabla ya la había dejado. ¿Y te viniste simplemente para entrenar en el gimnasio Klimen Club con tus compañeros, con el gran maestro Jorge y Agustín Klimen? Tremendos huevos. Vale, pero vamos a ver, de algo tendrías que vivir, ¿no? De algo tendrías que comer. O sea, cuando tú llegaste aquí, ¿qué tenías? ¿Tenías trabajo aquí en Alicante ya buscado? No, no tenía trabajo. ¿Tenías algo? No tenía trabajo. Tenía dinero ahorrado y estuve un año, dos años trabajando y me dio el paro. Conseguí el paro y con ese paro me vine para acá. Estuve un tiempo sin trabajar y luego ahora mismo estoy trabajando en una discoteca. O sea, que te gastaste todos tus ahorros por cumplir tu sueño. Sí, justo. Vale, ya la estás trabajando en una discoteca. Luego me la dices para ver si tengo barra libre, por lo menos, ¿vale? Ya la conoces. Está muy bien. Vale. Vamos a ponernos un poquito intenso, ¿vale? Si no te importa. Me gustaría saber qué haces para llegar a final de mes. ¿Y cómo de duro es llegar a final de mes teniendo dos trabajos? El trabajo que realizas todos los días en el gimnasio y el que haces los fines de semana en la discoteca aguantando a los pesados y a los borrachos. A ver, es duro, pero al final es lo que hay. Si quieres entrenar a tope como un profesional y poder vivir de ello, al final tienes que trabajar en lo que sea fines de semana por la noche o donde sea, pero que te permita entrenar. No puedes permitirte un trabajo de media jornada de lunes a viernes, ¿no? Porque tienes que entrenar mañanas y tardes. Claro. Tú necesitas un trabajo, pues eso, de fin de semana. Fin de semana por la noche que te dé dinero. La noche da dinero. Sí, pero me hace gracia como lo decís vosotros porque lo contáis todo con una facilidad asombrosa. Al final tú no tienes tiempo para ti. O sea, tu tiempo lo dedicas a cumplir tu sueño y el tiempo libre lo dedicas a poder ganar dinero para seguir cumpliendo ese sueño. Yo creo que para mí es importante mencionarlo y que la gente sepa lo que hay detrás. Ahora mismo estás cumpliendo tu sueño. Creo que es algo importante. Ok. ¿Cuántas veces has pensado en dejarlo? Porque vamos a ver, si estás aquí en Alicante y tienes tu familia en Madrid, tiene que ser difícil, ¿no? A ver, antes sí pensaba en dejarlo. A lo mejor alguna derrota tal sí pensaba en dejarlo, pero he llegado ya tan lejos. O sea, ahora estoy viviendo, como tú dices, en Alicante, sin nadie, aquí solo, solo por el deporte. Ahora mismo nunca pienso en dejarlo. Ahora es todo una línea recta. Supongo que tendrás a alguien que te ayude cada mañana cuando te despiertas a motivarte y no dejarlo todo, ¿no? ¿Quién es esa persona? Mi familia. La verdad es que mi padre y mi madre, mi hermana también, un poco menos porque mi hermana sí es verdad que va por su bola y yo por la mía, pero la verdad es que mi padre y mi madre es un pilar fundamental en mi vida. ¿Papá o mamá? ¿A quién elegirías? A los dos. Te he desmontado ahí, ¿eh? A los dos. Ok. Vale. Empezaste con un ligero tropiezo en tu etapa como luchador de MMA. Sobre esto me gustaría saber qué aprendiste ya que después de esa derrota, de esas dos derrotas, vinieron una racha de cinco peleas y tu actitud sobre todo cambió una barbaridad. Me gustaría saber el por qué de todo eso. A ver, yo cuando vine, la primera derrota es la que más me afectó. Vine aquí, lo dejé todo y Jorge me buscó una pelea en el War. Disculpa, ¿cuánto tiempo pasó desde que llegaste hasta tu primera pelea? Para que la gente también entienda. Dos meses, dos meses, dos meses, dos meses y medio, no pasó mucho. Es importante mencionarlo también. Y la pelea la perdí por cabo en el segundo asalto y la verdad es que ahí sí que me vine abajo porque yo le he dejado todo, no valgo para esto, no sé qué. Sí, te entran las dudas, normal. Pero al final, a ver, voy a ser repetitivo, pero es que al final otra vez sale mi padre. Es que es así, claro. Sale mi padre y me dice que me ve bien, que siga con esto, que siga para adelante, que no me venga abajo y venga, ya tope. Seguí entrenando, mañanas y tardes, mañanas y tardes, mañanas y tardes y fue el primer campeonato de España que hice. Y lo perdí también por triángulo, por finalización, contra el campeón, que fue en ese año Lian Arjona. Pero no me lo tomé tan mal. Me lo tomé como, bueno, tú sigue entrenando y ya vendrán los resultados. Era una derrota, entre comillas, que se podía esperar, ya que tu nivel en ese momento de suelo tal vez no era tu mejor fuerte. Entonces digamos que el KO sí que te dolió más porque es donde tú mejor te sentías. Yo creo que es importante también ser transparente y decirlo y sobre todo cómo mejoraste a raíz de esa derrota. Sí, y a partir de esa derrota, yo digo por mis cojones que voy a ganar. Seguí entrenando y al final pues una racha de cinco victorias. Y a día de hoy estás con un? Un 6-3. Porque Topology no falla. No me voy a ser muy pesado con este tema, pero sí que me parece importante recalcar lo que es un luchador. Porque claro, esos 15 minutos de magia de diversión que se ven dentro de la jaula es lo que nosotros podemos ver. Pero lo que no ve la gente es lo que haces, como me gusta decir a mí, 24-7-365. Si no me equivoco, tú trabajas barra entrenas de lunes a sábado porque el señorito Mecos los domingos descansa como el señor y tiene una una especie de costumbre, ya se puede llamar como costumbre, no? Sí, sí, es costumbre. Háblanos un poquito de qué es cómo es tu jornada de lunes a sábado y cuando llega el domingo qué es lo que pasa? A ver, cuando llega el domingo siempre lo que hago para comer es irme a Amigo Kebab, se llama el local. Sí, a ver si nos quiere patrocinar desde aquí. Amigo Kebab y me compro un menú Durum, siempre, siempre, con las propinas que me dan del trabajo. Una pregunta, ahora que has mencionado al trabajo, esto es algo que quiero saber yo. Has bebido algo, bueno, doy por hecho que has bebido alcohol alguna vez. Eres una persona a la que le gusta mucho salir de fiesta, emborracharse, ese tipo de cosas o prefieres más estar en casa? A ver, antes en mi época skater sí que... La época picante. Sí, la época picante fue muy picante y sí que bebía, pero desde que empecé en deporte no es que no me gusta nada la fiesta. Dirías que el deporte ha cambiado tu vida? Sí, sí, completamente, completamente. La verdad es que ahora mismo salir de fiesta me aburre, como que no estoy en mi entorno. Y Héctor, yo sé que tú vienes del TAI, por supuesto, entonces no te voy a preguntar nada sobre eso, es evidente dónde está tu punto fuerte, eso es así, pero sí que te voy a preguntar una pregunta que me gusta hacerle a mucha gente es, si tuvieras que poner por porcentajes sobre importancia. Uno, físico, donde engloba el físico y el cardio. Dos, la técnica y tres, el aspecto mental. ¿Cómo lo pondrías? ¿Cómo lo rankearías en porcentajes? A ver, la mentalidad yo creo que es la más importante. La mentalidad, la mentalidad un 50%. Y lo demás ya pues depende del tipo de peleador que seas. Exacto. No sé si sabes, imagino que sí, que todos los luchadores coincidís en lo mismo. No sé si desde fuera se verá igual, pero todos los luchadores coincidís que lo más importante es la mentalidad. Tal vez la gente desde fuera piense que lo más importante está aquí. No, para nada. Y no es así, me gustaría, me parece importante recalcarlo. Oye, ¿y cuál es tu sumisión preferida? ¿Mi sumisión preferida? La guillotina o el mataleón. No suele ser muy complicada, ¿no? Bueno, la guillotina depende. Si te metes en MMA y te lo metes a la guardia, depende si sacas una guillotina, pero bueno, eso es otro tema aparte. Metámonos ya de pleno con WoW, ¿te parece? Vale. Hablamos un poquito de WoW. Vale. ¿Hay alguien al que le quieras enviar un mensaje o alguna persona con la que te gustaría pelear? ¿Tienes la cámara? A ver, un mensaje pues a mi próximo rival, ¿no? Que peleo el 30 de septiembre en el Palacio Vista Alegre. Así que es contra la Pantera, Yacomé. Así que prepárate bien porque va a ser una buena guerra. Te voy a decir más. ¿Cuándo crees que va a terminar la pelea? ¿Cuándo crees que vas a finalizar la pelea? A ver, si fuese una pelea rounds de 5 minutos, en el primer round. Pero si no es al final del primero, al principio del segundo. Vale. Llevas 6-3 a día de hoy en Amateur, 7 con el permiso del rival, al cual me encantaría por supuesto charlar con él. Desde aquí le envío un fuerte saludo. Me gustaría saber qué nos depara el futuro con el Mecos. ¿Cuándo te vamos a poder ver, por ejemplo, en profesional? A ver, mi idea era hacer el campeonato de España, este último que hice, y pasar a profesional. Pero al final firmé un contrato con el WoW y me pide una o dos Amateur y ya pasaba a profesional. Pero mi idea es estar en profesional lo antes posible. Ok. Hablemos un poquito sobre WoW. Para mí, bueno, para mí no es la verdad. A día de hoy es la promotora que mejor está haciendo las cosas. Yo considero que es la mejor promotora de España. Me parece incluso que está a un nivel parecido a Ares, incluso Cage Warriors, cosas así, para que la gente se haga una idea. Te voy a preguntar sobre Bala Capoeira. Para mí, Bala Dana White es alguien que está haciendo muy bien las cosas. ¿Cómo ves el futuro del MMA español y qué significa para ti luchar en la compañía a día de hoy más importante de España? A ver, como compañía la verdad es que lo está haciendo increíble porque WoW no lleva mucho tiempo. Lleva poco y está creciendo que cada vez pelear en el Palacio Vista Alegre aquí en España me parece increíble. Y pelear yo en él, vamos, encantado. Bajo tu punto de vista, ¿qué consideras que está haciendo WoW mejor que las demás promotoras para posicionarse como se ha posicionado a día de hoy en España? A ver, el marketing influye mucho y el tener a los luchadores contentos. Si al final no tienes a los luchadores contentos, no tienes a los mejores y no tienes cómo venderte. ¿Podríamos decir que WoW se preocupa por cada uno de sus luchadores y por ofrecer un buen espectáculo? Sí, yo creo que sí. A mí la verdad es que no me han tratado normal. Es importante porque creo que el MMA en España está creciendo y es importante. Ok, ¿piensas en UFC? Sí. Evidentemente, como cualquier luchador. Vale, hablemos un poquito sobre eso si no te importa. ¿Sientes presión por venir de donde vienes, entrenar donde entrenas, por llegar o es como si fuera obligado llegar a UFC? ¿O consideras que, por ejemplo, hay otras ligas como puedan ser PFL, Kate Warriors, Bellator, incluso Octagon, de las que se puede vivir y no tienes ninguna presión? Simplemente es algo que va a llegar con el tiempo. Yo presión no tengo. Yo voy y voy a tope y ya está. Una presión de si no llego se me va a acabar la vida. No, yo hay bastantes ligas. El objetivo es el objetivo. Pero yo no tengo ninguna presión. A disfrutar del camino. Has mencionado antes que vienes de Alcalá de Henares. ¿Eres de Madrid o de Madrid? Soy de Alcalá de Henares. Grande, eso me ha encantado. De hecho, tengo aquí la torre de la capilla del Ovidor tatuada de Alcalá de Henares. Antes de venir Malicante me la tatué. Ah, pues un saludo para toda la gente de Alcalá de Henares. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros todos a mi canal. Te iba a preguntar, si no te importa. Y si te importa me da igual Héctor. ¿Qué significa para ti la familia del Climent Club? ¿Y qué ha aportado en tu juego? A ver, lo bueno del Climent Club es que somos amigos. No somos compañeros, somos amigos. Y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo. También, también, también. Nos apoyamos tanto fuera como dentro del gimnasio. En las redes sociales nos apoyamos, nos compartimos. Y al final yo creo que eso hace el equipo grande. El remar todos juntos. Si dijeras, te voy a dar tres nombres, porque hay varios. ¿Quiénes son para ti a día de hoy? Quitando, por supuesto, al gran Alexander Stropuria. ¿Quién serían los tres próximos luchadores del Climent Club en llegar a UFC? Si tú fueras, Dana White. Pepe Torres y Salah. ¿Y el otro? Ah, tres. Pepe Torres, Salah y Manguelo. Me gusta. Me gusta y estoy seguro de que lo van a lograr. Esperemos con suerte que sea para UFC España. Dana. Spain is coming. Ok. Hablemos un poquito más sobre cómo son los entrenamientos del Climent Club. El logo es precioso. Y además, Alicante es un paraíso, pero el Climent no es Disneylandia, ¿verdad? ¿Cómo son los entrenamientos? Ah, los entrenamientos en el Climent son duros. Todos vamos a por todas y si vas a medio gas, pues olvídate. El Climent Club, todos los entrenamientos, vamos a tope. Vamos, esto es una pregunta que ya sé que tiene la respuesta. Tu peor rival eres tú mismo. ¿Crees que hay alguien en España que pueda hacer sombra al equipo que está conformando a día de hoy el Climent Club? ¿Aquí en España? No. Siendo sinceros, ¿eh? No. Sinceramente, no. Yo no lo veo. Esto va para el Héctor, que estaba en Alcalá de Henares, pensando en que tenía que salir de España para poder encontrar nivel. La pregunta está hecha. ¿Consideras que en España todavía no tenemos el nivel suficiente o crees que tenemos una falsa humildad y no somos conscientes de lo que tenemos todavía? Tenemos un... En España tenemos un nivel bastante bueno, bastante alto. Este verano estuviste a punto de disputar el segundo evento de Jordi Wilde Tournament en el cual te ibas a cagar a piñas, como les gusta decir a los argentinos, a mano desnuda. ¿Es así? Sí. Iba a pelear, pero se cayó el evento. Bueno. Bueno, pero era la primera pelea que iba a hacer sin guantes. Hablemos sobre eso. ¿Tienes ganas? Sí, vamos. ¿Te gustaría hacer un barnacle? Sí. ¿Quieres jugar en un barnacle? Me gustaría, la verdad. A ver, era algo diferente, porque eran 25 minutos sin parar, sin guantes. O sea, era... Munte súbita. Claro, era ver quién caía. No vas a aguantar 25 minutos pegándote sin guantes, sin rounds. ¿Y quién va a caer, Héctor? Iba a caer él, vamos. Pero bastante temprano. Me gusta. Esa es la actitud. ¿Podríamos lanzar un mensaje también, por si hay alguien que quiera utilizar sus puños sin guantes y quiera luchar contra Héctor, no crees? A ver, yo quiero que Jordi Wilde cuente conmigo para el siguiente evento. Que se cayó y me debe una. Díselo a Jordi o tal vez a Gonzalo. Gonzalo, Jordi, en el siguiente evento quiero estar, que va a ser un espectáculo y voy a cagar a piñas. Y además, esto no es una broma, cuando lo he presentado, se llama Héctor Mekos. Su madre y su padre, cuando nació, ya sabía cuál iba a ser su futuro, porque es que esto lo tenía que decir. La gente va a pensar que es una broma. No, no es una broma. Su apellido es Mekos. Si te das cuenta, no te he preguntado por tu nombre de guerra, porque ya estaría. No, no hay más que decir nazi para esto, yo creo. Exacto, ya estaría. Es más, si a alguno de vosotros se le ocurre un nombre mejor, lo podéis poner en la caja de comentarios y lo discutiremos todos pacientemente. Bueno, vamos a hacer amigos, si no te importa, ¿vale? Vale. Empezaste en el Muay Thai. Ok. Si me dieran un euro por cada vez que me han dicho quién gana, un striker o un grappler o lo que es lo mismo, es mejor dar hostias que hacer suelo, grappling o deportes de agarre, sería rico y estaríamos ahora mismo en un yate haciendo la entrevista, pero quiero saber lo que opinas tú. A ver, mira, yo viniendo del Muay Thai y entregando en el climen, cuida con lo que dices, ganaría a un grappler. ¿Ganaría a un grappler o ganaría el grappler? No, un grappler ganaría a un luchador de Muay Thai, solo por el nivel de suelo. Y te voy a decir más, un luchador de Muay Thai que lleve tres años entrenando frente a un luchador de Jiu Jitsu que lleva cuatro meses entrenando en el Climiclub, ¿quién gana? Seis años entrenando. Seis años de Muay Thai. Pero nada de suelo. Seis años puro Muay Thai. En el suelo. Es que al final... Contra tres, cuatro meses de Jiu Jitsu. El suelo. Al final, si no entiendes del suelo, estás perdido. Por mucho que sepas pegar, arriba... Y bueno, aprovecho para decir, una pelea que no tiene reglas, ¿dónde se suele acabar o cómo suelen acabar las peleas? En el suelo y en un enganchón. Entonces, toda esta historieta te lo he dicho para decirte. Si tuvieras que elegir un arte marcial a día de hoy para tener nociones y tener una... Para saber defenderte, ¿cuál sería? A ver, yo elegiría la lucha. Y de verdad es que nunca he entrenado lucha. Y empecé a entrenar aquí en el Climiclub. Y la verdad es que me enamoré del wrestling, tío. Sí, es normal. Me encanta. Es normal porque al final la lucha, aparte de que te da una técnica brutal, una fuerza, una resistencia y al final es un deporte que... Cagarse a piñas. Todo el mundo sabe mover el brazo, pero una piña con cintura es un cintura. Entonces, me parece importante que lo dejáis. Ok, hemos hablado sobre el skate, pero yo no tengo ni idea de cuál es tu nivel. Si te traigo una tabla, eres capaz de grindar, marcar trucos... A ver, ahora mismo... ¿Qué faixa tienes, qué cinturón eres en el skate? Yo en mi época era bueno, me bajaba mis barandillas esas, pero ahora no te hago nada. ¿Cuántos likes tenemos que pedir para que nos bajes una barandilla? ¿Cuántos likes pides tú? Pues... ¿Una barandilla? Cien. He dicho una barandilla, puedes decir algo. Una barandilla es complicado ahora, ¿eh? Pero no me puedes decir que es complicado, estamos en directo, hermano. Tú dices que sí y luego ya que sea lo que Dios quiera. Si te partes la boca no importa. Vale, vale. Claro, hermano, claro. Te bajas la barandilla, ¿no? Sí, sí, me la bajo. Claro, claro, claro. Me la bajo. Ya sabéis, chicos, si llegamos a cien likes, Héctor Meco se parte la boca contra una barandilla con un skate. Tenerlo claro. Otra cosita así suelta. ¿Qué prefieres? ¿Un puñetazo en el estómago o una patada en la cabeza? Puñetazo en el estómago. ¿Sí? Sí. Vale, ok. Bueno, hemos hablado un poquito sobre tus inicios, tu pasado, tu presente y tu futuro. Sé dónde estás entrenando a día de hoy, pero para mí es importante sacar quién fue la primera persona, quién fue tu primer maestro y desde aquí enviarlo. Un fuerte saludo. Sí, a ver, mi primer maestro ahora mismo es un amigo. Mi primer maestro es David Gilbert, como le llamaban allí. Y la verdad es que es un amigo y siempre que voy para allá me pone manoplas, entrenamos y fue mi primer entrenador y la verdad es el que me enseñó el Muay Thai que tengo ahora. ¿Qué significa para ti el Muay Thai? Esto es una pregunta que nunca lo he preguntado, supongo que es lo mismo, ¿no? A ver, para mí el Muay Thai es un arte marcial. Yo empecé el Muay Thai, pero ya sabía lo que quería. En verdad quería MMA, pero empecé el Muay Thai por estar en Alcalá de Henares, el único gimnasio que había. Luego me metí a Jiu-Jitsu, pero es un arte marcial. Empezaste el Muay Thai porque eras un chico picante, lo has dicho antes. Sí. Ok, pues por mi parte esto es todo, espero que te haya gustado. ¿Te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado genial. Hay una cosa que le suelo preguntar a todo el mundo, por supuesto, no va a ser menos contigo, y es ¿cuál crees que debería de ser mi siguiente entrevista? ¿Siguiente entrevista? Mientras no me digas Obama o Abascal. Vale, pues Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez? Sí. Bueno, tal vez le podemos invitar al primer club y tirarle un par de table legs. ¿No? Tal vez. No, en serio, ¿quién crees que debería de ser mi siguiente entrevista? Entrevista, te lo puedo tirar bien alto. Tíramelo como quieras, yo lo intentaré. A mi luchador favorito. ¿Qué es? Israel Adesanya. ¿Israel Adesanya? Sí. Joder, te lo has tirado, pero bueno, lo intentaré. Si hacen la entrevista con Adesanya, yo me bajo la barra. Esa de ahí. Sí. Solo. Si le hago una entrevista con Adesanya, te la bajas en pelotas. Vale, vale, vale. Ok. Pues ya sabéis, chicos, esto ha sido todo por mi parte. Por supuesto que me he dejado muchísimas preguntas y muchas cuestiones sin saber. Por supuesto me lo podéis poner en la caja de comentarios. Y si queréis tener una charla más suelta, más coloquial y preguntar vosotros lo que queráis, lo podéis hacer a través de mi canal de Twitch, por supuesto. Os pondré todas las redes sociales abajo en la descripción. Esto ha sido todo. Así que no te calles. Chao. 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 Chao.